Ayer se jugó la final de la Copa Santa Fe y finalmente Juventud Esperanza se consagró como el campeón del torneo. Estamos hablando de que se consagra como campeón de toda la provincia de Santa Fe. Un título histórico para el elenco esperanzino, un título histórico para el fútbol de la Liga Esperanzina en particular, pero para todo el fútbol regional en general porque sabemos que este tipo de competencias, más allá de que los clubes profesionales como Unión, Colón, Central, Newell's y otros más, generalmente presentan equipos alternativos y con chicos que por ahí muchas veces están todavía en categorías formativas. No deja de ser muy difícil superar a estos rivales y llegar hasta lo más alto del torneo. Incluso equipos que por ahí no están al nivel de Unión y Colón, pero que juegan por ejemplo Primera B, Primera C, juegan el Federal A. Por ejemplo, Unión de Sunchales fue dos veces campeón y es un equipo que en su momento, incluso no sé si ahora también, jugó el torneo Federal A. O sea que está un pasito por encima del resto. Bueno, en este caso Juventud Esperanza eliminó varios rivales en el camino y se conservó campeón. Venció ayer 3 a 1 como local en el Gualdino Maradona a Juventud Puerredón de Venado Tuerto. Goles de Ezequiel Espíez a los 8 minutos de tiro libre, un lindo gol. A los 13 empató Jeremías Pérez para Juventud de Venado Tuerto. A los 28 Gonzalo Calza puso el 2 a 1 y en el segundo tiempo a los 26 Martín Aneiros se convirtió el 3 a 1 final. 5 a 1 el Global para Juventud que ya había ganado 2 a 0 en la ida. Y se consagra entonces el equipo esperanzino como flamante campeón de la Copa Santa Fe. No tengo el dato presente ahora, pero ya Juventud había hecho historia en esta Copa Santa Fe porque había sido el equipo de Liga Esperanzina, por supuesto, que más lejos había llegado. No me acuerdo ahora qué otro equipo había llegado también bastante lejos. Si sé, por ejemplo, que Argentino de San Carlos en su momento llevó a octavos de final. Recuerdan cuando enfrentó a Colón de Santa Fe. Eso ya había sido histórico para el fútbol de acá de San Carlos y para el fútbol de las ligas regionales en general. Pero bueno, Juventud Esperanza rompió todo lo establecido saliendo campeón de esta competencia. Recibió un premio de 8 millones de pesos. El cheque que siempre le dan a los equipos que o pasan de fase o que en este caso salen campeones. 8 millones fue el premio del certamen, que es un dinero que no viene nada mal realmente. Eso sumado a todo lo que fue ganando durante todo el certamen, por supuesto. Y recibió la Copa en manos del gobernador Maximiliano Pujaro, que estuvo presente ahí en la final. Que eso también está bueno. No sé si lo hicieron en otras ediciones anteriores. La verdad es que por ahí uno no le presta tanta atención. Pero en este caso, como había un equipo de esperanza, bueno, estábamos un poco más al tanto. Y veíamos al gobernador Pujaro, que estuvo presente y le entregó la Copa a los chicos de Juventud. El elenco campeón con Jonathan Ramírez, Tomás Heinsen, Germán Giver, Alan Gómez, Daniel Schneider, David Ceballos, Ezequiel Spies, Christian Buelkli, Nicolás Rosler, Gonzalo Calza y Juan Manuel Gallego. Los 11 de Germán Montalbeti en esta final. En el banco, Matías Merque, Facundo Valenzuela, Nicolás Frutos, Facundo Lesman, Martín Aneiros, Matías Zapata y Juan Suárez, los suplentes. Estos 18 jugadores fueron los convocados para este histórico partido que va a quedar guardado para siempre en los libros de historia del fútbol de nuestra región. Recordamos rápidamente el camino de Juventud Esperanza en esta Copa Santa Fe, ya lo hemos mencionado, pero bueno, vamos a volver a repetirlo. En primera ronda eliminó a Unión de Bernardo Irigoyen, 5 a 1 como local y 1 a 1 como visitante. En segunda ronda a Benur de Rafaela, 2 a 2 de visitante en Rafaela y ganó 1 a 0 como local. En tercera ronda dejó en el camino a Giuliani Fútbol Club de Gobernador Crespo, 1 a 1 como local, 2 a 2 como visitante y 4 a 3 en penales. Ya en octavo de final, a partido único, eliminó a 9 de julio de Rafaela como local, 1 a 1, empataron en los 90 y ganó 5 a 3 en los penales. En cuartos de final dejó en el camino a Colón de Santa Fe, 0 a 0 como local también y lo dejó en el camino 4 a 3 en los penales. En semis, también ganó ante un equipo profesional como Atlético de Rafaela, 1 a 0 en un bol y así llevó a esta final con esta gran victoria, como decíamos, ante Juventud de Venado Tuerto, con dos victorias como local y como visitante. Campañón, la de Juventud de Esperanza que por supuesto queda guardado en la historia. Y por último, los campeones que ha tenido la Copa Santa Fe, repasamos el historial, decíamos, Unión de Sunchares fue campeón en 2016 y también en 2018, en 2017 el campeón fue Rosario Central, en 2019 el torneo donde decíamos que Argentinos llevó hasta octavos, el campeón fue Esportivo de las Parejas, en 2022 Argentino de Rosario y en 2023, el año pasado, el campeón había sido Unión de Santa Fe. Histórico, el título de Juventud de Esperanza, flamante campeón de esta Copa Santa Fe, se consagra como campeón de toda la provincia.